Ven que el policía entrena y sabe de perros y los niños se acercan porque les gusta pues, les gusta y se acarician, se quieren tomar una foto, eso es lo bonito, lo padre. La otra parte es el agotamiento que tienen los animales por el exceso de trabajo. La otra parte es el agotamiento que tienen los animales por el exceso de trabajo. Tras la iniciativa del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alberto Estebas Salinas, de incluir elementos caninos como alternativa de fortalecimiento de las políticas de protección y contacto permanente con la ciudadanía, en entrevista, el subdirector de la unidad canina de la Secretaría de Seguridad Pública, Jesús Alberto Ortiz Ramos, aseveró que las condiciones en las que se encuentran los 28 oficiales caninos incorporados a dicha dependencia son desfavorables. La carga que ellos tienen de trabajo pues sí, no es la que ellos deben tener porque ellos aparte de su entrenamiento cumplen con los operativos y aparte de hacer los desfiles, entonces esa parte no está bien pues. Ortiz Ramos comentó que el desgaste físico en el entrenamiento diario, así como en horas de trabajo, ocasiona enfermedades en los perros, ya que estos laboran por más de 16 horas. Así mismo dijo que no existe un fondo económico para el mantenimiento de los caninos. Hasta ahorita pues no hay un presupuesto destinado para la unidad canina. Nos compran un alimento pues que sí sirve para el mantenimiento de ellos, pero esos son perros de trabajo, son perros que tienen un agotamiento y deben tener un alimento especial. A veces sí es suficiente, a veces se tardan dos, tres días y nosotros tenemos que ver la manera de que ellos no padezcan su alimento, porque al fin y al cabo ellos no tienen la culpa, nosotros queremos esos animalitos y nosotros a veces pues tenemos que ver la manera de cómo ellos van a consumir sus alimentos. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. Juan Carlos Chiñas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez,